Donde hay una obra, donde hay una obra que tiene que ver a veces con comunicación, a veces con saneamiento, a veces con el derecho al hábitat. Es para nosotros una satisfacción en el sentido de decir, de tener esta agenda, que además de la agenda de la pandemia, nos permita dar la respuesta a cada uno de los santafesinos y de las santafesinas. Nos tocó un tiempo difícil, pero al mismo tiempo un gran desafío, un gran desafío de mirar a la cara a nuestra gente, el objetivo de tener un arraigo, de que generara en la provincia condiciones para que todo el que quiera vivir y desarrollarse donde nació no pueda ser, generar políticas productivas cuando planteamos una ruta, generar políticas no solamente productivas y de comunicación, sino también posibilidades de la gente pueda comunicarse con otros lugares, tener acceso a esquemas de salud y, por qué no, también soñar. Soñar con el día después de la pandemia, donde haya condiciones a lo largo y a lo ancho de la provincia para que la gente pueda crecer y desarrollarse. Un día muy bueno para el departamento San Cristóbal, un día muy bueno para el Cilia, donde vamos a firmar el boleto educativo rural como complemento del boleto educativo gratuito, un programa, una medida que ha instaurado el gobernador y que ha visto esa necesidad y esa demanda cuando recorría la provincia y veía la necesidad. Y todos los chicos no estaban presentes en las escuelas y había que tomar una decisión. Le ha dado fin a una lucha de años, a un reclamo continuo y constante que tenían los docentes, que tenían los asistentes escolares, pero por sobre todo, que tenían los alumnos que no podían llegar a su establecimiento educativo. Está recorriendo la provincia con licitaciones de obras, con inauguraciones de obras. En pocas semanas, desde la segunda vez que está en San Cristóbal, hace una semana por el taller ferroviario y en general por todas las actividades que tienen que ver con lo productivo y con la generación de infraestructura para cada uno de los pueblos, ahora por rutas, por viviendas. Nosotros de la Secretaría de Municipios y Comunas estamos tratando a su pedido de poner al día y de llevar al día los fondos de obras menores, por eso se van a entregar en algunos casos ya asignaciones del 2021 como lo venimos haciendo a lo largo y ancho de la provincia.